Paraná Paraná Quen por la topa con Fabiola Ya sin cuaterría que la rabia vai Y de Coahué minosa su paradero Quen por la topa con Fabiola Ay Fabiola mi casatima Abandona su bolillo Está fastioso Mio bompita feitreabou Montan mirabalastenta Suntami mi amor Edipapipasen Si aniuari Te unaita trenta na vigor Anto ianiuari a pasa Anto eleino a pedagla Anto mi dicune Se ia vota stop di tra Os nos da divorciat Colonna tima Fabiola a rabia Piraco en su cartera I te amo e pino Saundetá Fabiola Temporato Pacu Fabiola Y al cincuaterdía Que la rabia va y te cua we Pino sa su paradero Que imponato Pacu Fabiola Ay Fabiola Mi casa sástima Abandona su bolillo Fabiola 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 Música Si bobo Si bobo Pacu Ne Si bobo Pacu Ne Asimiu favor Si bo Mire Dice Dice Marializa mi amor Uso amor Ten mas valor Si bobo Pacu Ne Dice Papi Pacu Ne Papi Pacu Ne Sigo, mire, vise Nunca más lo mío, a tu palabra Tocantito en las de Sigo, a por tu patrune Vise, mi por drúmi, mi por drúmi Sigo, mire, vise Ay, vise, vise, tu soledad está mal tímida Sigo, a por tu patrune Ven, tunda, navillo, ven, supermercado Sigo, mire, vise Vise, vise, vise Vin, mi por drúmi, mi por drúmi Fabiana Fabiola 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 Sigo, mire, vise Vise, mire, vise Vise, mire, vise, mi amor Tocantito en las de Sigo, mire, vise, mi amor Sigo, mire, vise, mire, vise ¡Gracias por ver el video!